¡Muchas gracias! ¡Qué público más sincero! Bueno, hoy con nosotros Paulina Rubio. ¡Un aplauso! Está aquí con nosotros. Luego hablamos y la vemos y la oímos cantar en directo. Bueno, buenas noches, bienvenidos. La princesa de Asturias, doña Leticia Ortiz, está otra vez embarazada. Enhorabuena pareja y Carol Rovira, chincha, rapincha. Es como un cuento de hadas. Leti se ha hecho la prueba de la rana y el príncipe está encantado. Y todo va bien, todo va bien, todo va bien en el país. Yo siempre he tenido una duda en esto de los embarazos reales. Digo yo, si eres de sangre azul, ¿de qué color se pone el predictor? No lo han pensado, ¿eh? Bueno, la Casa Real, que es una casa de verdad, está allí, ¿eh? La Casa Real informó ayer a los periodistas con un SMS que ponía, Leticia está en estado, pásalo. Sí, y muchos pensaron, oye, qué mal está, amena, me llegan mensajes del año pasado. Luego la Beto, no, no, ¿qué es otro? Ah, otro, ay, qué contento. Y tú ibas por la calle ayer y veías a la gente, qué bien, qué bien. Sí, se notaban los autobuses. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Pues era eso. Porque, a ver, yo estaba pensando, Leonor nació en octubre, el nuevo va para mayo. Se ha faltado tiempo, ¿eh? Pues no. Sí, no. No. Bueno, se conoce, se conoce que este verano, con el disgusto del Mundial de Fútbol, pues Felipe le dijo a la Leti, no te preocupes, Leticia, la vida puede ser maravillosa, ¿sabes? ¿Y ya qué quieres decir? Tiki-taka, tiki-taka, ¿no? Bueno, no, quizá han pensado, quizá han pensado en tener 11 hijos. ¿Para qué? ¿Para crear un equipo de fútbol? La Leti de Madrid. Este es mío, ¿eh? Es mío. Es que lo he pensado así un momento antes de entrar, ha sido muy rápido. Bueno, además la noticia ha coincidido con el anuncio de que la princesa máxima de Holanda, que se llama así, que es lo más sin princesas, ¿eh? O sea, tú llegas a Holanda y dices, ¿esto qué es, coño, la máxima, ¿no? Con una corona así, ¿eh? Sí, también está en estado, ¿sabes? Yo digo que con la llegada de la primavera, el heredero real europeo comienza su época de celo, ¿no? Se conoce que la monarquía se llama estuque, tiki-taka, venga, tiki-taka, todo, 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 todo. Y si tú pudieras ver toda Europa, verías las coronas reales, ¿qué pasa, qué pasa? O sea, asegurando la continuidad, claro. El caso es que, claro, este octavo nieto, que son ocho ya, trae muchas incógnitas, tantas que en Hollywood ya se están planteando hacer una peli. Se va a llamar alguien el octavo sonajero. Dices, ¿por qué? No estás al día de lo que pasa, chico o chica. Porque este nacimiento reabre el debate de si cambiar la constitución para que las mujeres puedan reinar. Ah, amigo. Mira, una chica. Sí, 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 sí. Claro. Sí, pero, ¿no? De momento, ella se veía ya de princesa vestida, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que te veías de sí, sí? La, 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 la. No, ¿no te gusta ella ser princesa? Ni reina, va. ¿No? ¿Un día? No, bien. Bueno, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso de momento no puede pasar. Si sucediera, por fin, un jefe de Estado podría estar en Estado. Fíjense la tontería. Pero bueno, hasta que cambien la ley, que esto no ha sucedido, y se ve que es muy complicado, hay que disolver el Parlamento, no sé, digo yo, no es igual, no lo toquen, no lo toquen. Bueno, Leonor, pues claro, le va a entrar la pelusa real, dile pelusa real, dile armiño. Claro, sus primeras palabras no van a ser papacaca, sino heredera yo, ¿eh? ¿Sabes? Cuando empiece a hablar, eh, papá, papá, heredera. Es que a lo mejor cambiamos la ley, pa, patada al otro, ay, ya vas a ver en ese palacio. Bueno, si el que viene es niño, claro, si el que viene es niño, a ver cómo le explicas, le dices, uy, qué mala suerte, siglo reinando los tíos, y ha sido nacer tú y cambiar la ley. ¡Ay, qué cenizo! ¡Ay, qué cenicín, cenicín primero, eh! Veremos qué pasa. Que cenicín primero, qué nombre más absurdo. Bien, que yo estoy pensando que esta ley contempla el caso de que el heredero sea niño o niña, pero, ¿y si salen gemelos? Lo notaremos, porque doña Leticia no es que sea... Se notará. Tú llegarás a Madrid y dirás, joder, gemelos, ¿no? Bien, pero ¿quién reinaría? Bueno, pon el piano. El que haya nacido primero. Hola, soy Juan Carlos III, primero por un segundo, ¿sabes? Y eso hay que ir con mucho cuidado. Ese médico, el primero, el primero, cuidado, que cojan el primero, ¿sabes? Una etiqueta, el primero, el primero. Y el segundo, es igual, el segundo, el primero. Y el otro allí, sacando la cabecita, hombre, ¿yo qué? Venga, vas a sacar a este también, pum. Bueno, en fin, desde aquí nuestra enhorabuena por esta buenísima noticia doble. Leonor tendrá un hermano y lo que para mí es más importante. El conde Lecchio baja un puesto en la línea sucesoria. Buenas noches. Bien, bien, bien.